La Paz La Paz La Paz Madrecita yo te quiero tanto Pero yo te quisiera decir Que si vive mi padre que vuelva El pasado que me importa a mi No es mi culpa si no lo quisiste No es mi culpa si el nunca te amó Pero vamos hablando muy claro Aguas que no te duele lo que sufro yo El dolor me atormenta y me mata Que me digan que soy natural Que no tengo un papel Que me digan que yo tuve también un papá Cuántas veces me has visto rezando Frente al Cristo de mi habitación No me digas que no tengo padre No me digas que ya se murió Tú me dices que allá del cielo Me ilumina con su bendición No le debo más vueltas al cuento Ay Dios que tormento Que amargo dolor No me digas que ya se murió No cedó No me digas que no te da No me digas que no te guste No me digas que no te Ezra No me digas que no te da